Ana Akmarva, escritora del Imperio Ruso. Dedicatoria. Las montañas se doblan ante tamaña pena y el gigantesco río queda inerte, pero fuertes serrojos tiene la condena. Detrás de ellos, sólo mazmorras de la trena y una melancolía que es la muerte. Para quien sopla la brisa ligera, para quien es el deleite del ocaso, nosotras no sabemos, las mismas por doquiera. Sólo oímos el odioso chirriar de llaves carceleras y del soldado el pesado paso. Nos levantamos como para la misa de madrugada, caminábamos por la ciudad incierta para encontrar una a la otra, muerta, inanimada, bajo el sol o la niebla del neva más cerrada. Mala esperanza a lo lejos canta cierta la sentencia y las lágrimas brotan de repente, ya de todo separada, como arrancan la vida al corazón dolorosamente, como si hacia atrás la derribaran brutalmente, pero marcha, vacila, aislada. ¿Dónde están ahora aquellas compañeras del azar de mis años de infierno desnudo? ¿En la borrasca siberiana cuál es su soñar que imaginan en el círculo lunar? A vosotros os envío mis adiós y mi saludo. Traducción de Jorge Bustamante García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!